Muy buenos días, estimados miembros del Consejo Nacional Garífuna, estimado público, la Embajada de México en Belice se honra en estar presente en la conmemoración del aniversario del asentamiento Garífuna en Belice y también en el 40 aniversario de la Constitución Formal del Consejo Nacional Garífuna. México, como país multicultural, entiende la relevancia para el pueblo garífuna de conservar su cultura, creencias, su danza, comida, lengua y espiritualidad declaradas por la UNESCO desde hace 20 años como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Desde esta Embajada de México en Belice expresamos nuestro sincero reconocimiento por su trabajo para preservar sus tradiciones y brindar oportunidades de desarrollo a la población garífuna. La promoción y fortalecimiento de la cultura garífuna hacen, sin lugar a dudas del mundo, un lugar mejor. Enhorabuena.